El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado el proyecto de adecuación, reforma y ampliación de la sede de la Policía Local de Antequera dentro del Plan Especial de Impulso Económico por un valor de 710.000 euros. Después de más de un año de trámites por parte del ente provincial y de la incorporación de remanentes y recuperación de inversiones no ejecutadas de ejercicios anteriores, hoy se ha dado luz verde al proyecto. De esta manera, Antequera se beneficiará de los más de 27 millones de euros que el ente provincial va a dedicar a infraestructura en 86 municipios de Málaga. El alcalde ha asegurado que una vez que los trámites agoten los plazos de publicación y anuncio en el boletín oficial de la provincia, el ayuntamiento sacará a licitación la obra para que pueda comenzar en el menor tiempo posible. La actuación costará 710.000 euros, más de 500.000 euros lo aportará el ente provincial y el resto del ayuntamiento. En concreto, las obras se realizarán en nueve meses y con fondos de los planes provinciales de la Diputación de 2006 y 2008, que estaban destinados a las obras del auditorio del recinto ferial y que no se han podido aplicar a este inmueble por un informe de reparo del interventor del ente supramunicipal.